Mocha, tradición y deleite. Mocha está ubicada en el centro de Ecuador, en la parte sur occidental de la provincia de Tungurahua. Te invitamos a descubrir esta hermosa tierra, donde encontramos variados atractivos turísticos naturales y de aventura, culturales y gastronómicos. Su parque central posee una hermosa pileta y al frente su imponente iglesia matriz, cuya construcción es de estilo colonial y elementos tallados en piedra. Atrás de la misma, la Gruta de San Juan Bautista. Mocha está rodeada de hermosos paisajes. Captura tus mejores imágenes desde El Mirador, el Pie de San Juan. En Mocha, somos las grandes montañas y nevados en medio de la belleza atrayente del páramo andino. Su fauna y flora es diversa y de acuerdo a sus pisos climáticos. Somos las diáfanas y cristalinas aguas que bajan y alimentan la tierra en forma de ríos y cascadas. Las caídas de agua, cal y piedra, están formadas por dos toboganes naturales de piedra de más de 12 metros de altura, alimentadas por el río Olaya. En Mocha, somos aventura inagotable. En Chilcapamba, con más de 30 metros de caída, se encuentra con esplendorosa belleza la Cascada Paccha, donde se siente la energía del agua y se vive la emoción de descender por una cuerda junto a la cascada. En Mocha, somos genuinos. En las faldas de Carigüairazo, mientras el cielo abraza la montaña, en las pampas de Salazaca, vivimos la alegría de las Octavas de Mocha, un abanico de diversidad multicolor, de personajes tradicionales que festejan la vida y expresan con historias cotidianas su memoria y patrimonio. Mocha es una zona agrícola ganadera, que con esfuerzo y voluntad, trabajamos nuestra tierra y ofrecemos orgullosos nuestros productos al mundo. Somos emprendedores, manufacturamos y distribuimos calzado de altísima calidad y tenemos la producción de uno de los placeres gastronómicos de auténtica delicia, el queso. Contribuimos al desarrollo productivo con la crianza y comercialización de cuyes, un producto alimenticio nativo de alto valor nutricional. Somos además un ícono gastronómico altamente reconocido por nuestros platos típicos, que se expenden en el paradero gastronómico La Estación y en sus modernos restaurantes y paraderos turísticos. Somos expertos cocineros con milenarios secretos culinarios. Platos de la variedad gastronómica ecuatoriana y comida típica propia del sector. Mocha ofrece actividades de distracción y relajación. Servicio de alojamiento Piscina Sauna Turco E hidromasaje Porque somos hospitalidad y confort. Somos un deleite para la vista. Viaja con ferrocarriles del Ecuador y disfruta en mocha de paisajes imborrables donde las sombras y texturas se desplazan en el cerro Puñalica, en el legendario sector Oreja del Diablo. Nosotros nacimos para hacer realidad nuestros sueños, para hacer con nuestras manos, nuestro talento y nuestro esfuerzo un mundo mejor. Somos hospitalidad de brazos abiertos. Somos mocha, sendero de tradición y deleite. El